La Semana Santa o Semana Mayor es la más importante de todo el año, porque en ella se conmemora y celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Como es tradición, durante muchos años el pueblo guaralino se congrega desde muy temprano en la Plaza Centenario, llevando consigo palmas y olivos para dar recibimiento a Jesús, quien es alabado y venerado con cantos y oraciones. En ella se representa a Jesús en su último viaje a Jerusalén, donde sabía que tenía que morir por la humanidad y en señal que traía la paz al mundo, entró triunfante a la ciudad montado en un burrito. La gente lo aclamó como rey agitando sus palmas y olivos. En esta fecha el sacerdote viste de rojo, como signo de la sangre que Cristo derramó por nosotros. Así mismo, antes de iniciar el recorrido, realizó la bendición de las palmas y olivos. ¿A cuántos van a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos? Concédenos entrar en la Jerusalén del Cielo por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En Guaral durante muchos años se lleva a cabo este acto religioso como símbolo de la fe católica. Así, mediante una sencilla palma nos unimos a Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, y con este Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa.